Diputado Isidro Abando Medina, presides tres comisiones en el Congreso del Estado de Chiapas en la actual 68 legislatura. Hoy empieza el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo ejercicio de esta legislatura, del segundo año de ejercicio de esta legislatura. Bueno, ¿cuántos temas tiene pendiente de dictaminar estas comisiones o cuántas iniciativas de propuestas de ley de reformas han dictaminado y todavía no han pasado al pleno? Sí, bueno, primero muchas gracias por la oportunidad, tu audiencia, Cosme. Decirles que el trabajo legislativo en número de iniciativas en lo que va de esta legislatura es de 155 y 55 han sido dictaminadas, la mayoría en sentido positivo y aprobadas, 55. Quiere decir que hay 100, la mayor parte de las iniciativas que siguen en comisiones, que siguen incluso algunas sin leerse, que han sido presentadas por los diputados pero no han sido leídas. Esas son las menos, pero las que ya se leyeron y se tornaron a comisiones y de ahí no pasan, no avanzan, pues es un reto que tenemos en esta legislatura los diputados de Chiapas porque venimos aquí precisamente a eso, a presentar iniciativas exhortos, iniciativas de ley, decretos, etcétera, para que se modifique el marco legal que es cambiante continuamente, hay que estarlo actualizando porque cambian las leyes internacionales a las que México está suscrito, cambian las leyes nacionales, incluso la constitución y por lo tanto tienen que cambiar las leyes estatales, adaptarse o en sentido general mejorar, entonces es un reto que tenemos en esta legislatura. Y específicamente de las comisiones que preside su servidor, tenemos a punto de salir ya tres dictámenes que en comisiones faltaría lo que digan los demás compañeros diputados en el pleno que es lo bonito de que ya estemos en periodo ordinario, de que se puede discutir, se puede dialogar, se pueden intercambiar puntos de vista, estar de acuerdo o no pero eso enriquece cualquier iniciativa. Lo que no ocurre cuando es periodo de receso porque es solamente la comisión permanente que las compañeras diputadas que están a cargo de esa comisión también tienen la posibilidad de discutir pero es mucho más pequeño. Además de esos tres dictámenes tenemos que tienen que ver con la de recursos hidráulicos pero con la de asuntos fronterizos y limítrofes tenemos asuntos relacionados con los municipios de Tapachula y Mazatán, una comunidad limítrofe que tiene problemas ahí también el de Chiapas de Corzo y Tuxtla Gutiérrez en la zona de la ribera del río, asuntos de dudas sobre los límites y lo que tiene que ver con Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez que también es asunto de límites. Y el gran tema que es lo de Oaxaca que tenemos que ir dando pasos lentos pero firmes para que logremos rescatar lo más posible nuestra soberanía territorial de Chiapas en acuerdos amistosos con Oaxaca. Y eso afortunadamente nuestro gobernador del estado Rutilio Escandón y el gobernador Salomón Jara están poniendo el contexto muy favorable, muy amigable para que podamos llegar a acuerdos. Y este último tema tiene tiempos perentorios. Sí, estamos hablando de junio de 2024, el límite que nos puso la corte, pero seguramente antes vamos a llegar a esos acuerdos y vamos a hacer las reformas que nos pide la corte que hagamos cumpliendo con la corte pero defendiendo nuestro territorio. Correcto, entonces ya con lo que planteaste al inicio de cuántas iniciativas aprobadas, cuántas pendientes, ¿hay parálisis legislativo entonces en la legislatura? No, yo diría que no porque sí van avanzando los temas, sin embargo tenemos que sacar adelante los temas. Yo le pido a los compañeros que presiden las comisiones a que tomen todos los temas, todos, y los que haya que dictaminarlos en sentido negativo que así sea, no pasa nada. Tal vez eso va a ayudar a que se planteen de otra manera las iniciativas, las propuestas, y que se mejoren, se vuelvan a presentar y tal vez ahí ya pasa. Estamos viendo en el Congreso de la Unión en las cámaras altas y baja que se ha polarizado la discusión de los temas. En este segundo periodo ordinario de sesiones, el segundo ejercicio de la 68, ¿pudiéramos decir que tendremos un escenario diferente? Seguramente, porque los tiempos políticos también influyen en el trabajo parlamentario, eso es indudable, no lo vamos a negar. Hay pluralidad, pero coincidimos en que queremos hacer las cosas para el bien del pueblo de Chiapas. Algunos pensan que es de una manera, otros pensamos que es de otra manera, pero queremos el mismo objetivo. Entonces, bienvenida la crítica, bienvenida la discusión, el debate, siempre y cuando sea para enriquecer el trabajo legislativo y que sea el bien del pueblo. Muy bien, muchas gracias, diputado Isidro Obando Medina. Gracias.